Su servidor que le habla es el Dr. Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de esta quejilá, Congregación Gozo y Paz, en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Usted puede consultar la página de internet www.gozoipaz.org y va a usted encontrar audios, videos y apuntes que van a servirle mucho para su crecimiento espiritual. Usted los puede regalar porque nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de Lojín, con la palabra de Dios, con la palabra de Lojín. Me voy a ir despacio porque quiero que aprendamos todos hoy sobre cómo educar a nuestros hijos, educación de los hijos. Voy a abarcar la primera, la segunda y la tercera infancia. Si tú quieres ir anotando, está bien. Y aparte se va a grabar, se está grabando ya el tema para que tú lo puedas tener después en tu hogar. Ahora, quiero que vayamos a nuestras Biblias en Matiyahu, en Mateo, capítulo 18. Mateo 18. Mateo 18. Y vamos a ver ahí en Matiyahu como Yashua Hamashiach. Le hacen una pregunta a nuestro Adón, a nuestro Adón Yashua Hamashiach, le hacen una pregunta. ¿Quién es el grande en el reino de los cielos? ¿Quién es grande en el reino de los cielos? En Matlucha y Shemaín. Mateo 18 dice, ¿Sí lo tienen mis amados? Aleluya. Vamos a aprender mucho hoy. Verso 1 dice, En aquel tiempo los talmidín, los discípulos, vinieron a Yashua diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Yashua a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, perdón, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y después sigue ministrando el eterno Yashua sobre lo que es el tropezadero, los que hacen tropezar a los niños. Ahora, ¿Por qué Yashua está diciendo aquí, en el verso 3, De cierto os digo, que si no os volvéis y no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, como punto número uno, los niños son inocentes. No hay tal pecado original que, después vamos a hablar sobre otras cosas, pero ahorita quiero enfocarme con, no hay un pecado original, que los niños nazcan con un pecado. Nacen con la naturaleza pecaminosa, eso sí, por el pecado de Adán y Eva. Ahora, los niños son inocentes, y voy a poner un ejemplo en la inocencia, en la confianza, se está refiriendo Yashua a la confianza que los niños depositan en sus papás. La enseñanza en el hebreo original es, así como este niño confía en su papá, así ustedes deben de confiar en el Padre Eterno, Él es el Padre de la Eternidad, para entrar en el reino de los cielos. Entonces, está refiriendo exactamente a la confianza. Eso quiere decir a la fe. En Munaj, quiere decir creer, confiar y obedecer. ¿Omen? Creer, confiar, fíjate, muy importante el 2, confiar en Hashem, Yahweh, y Él hará, y obedecer, obedecer su Torah. Les voy a poner un ejemplo, los que ya recibieron este tema, cuando di un discipulado, por así decirlo, pues discúlpeme si soy un poco repetitivo, pero la mayoría no lo ha escuchado. Entonces, vamos a dar este ejemplo, voy a dar este ejemplo. Hace mucho tiempo, unos rescatistas de animalitos heridos, fueron a la montaña, X montaña. Y entonces, dos rescatistas, de una estatura regular, de un buen peso, vieron que un aguilucho, estaba atrapado en unos arbustos, en una, digamos, en un barranco. Entonces, dijeron entre ellos, mira, ese aguilucho, hay que rescatarlo. Ellos se dedicaban a eso, a rescatar animalitos heridos. Hay que rescatar ese aguilucho. Y dijo uno de ellos, bueno, entonces tú bajas, tú estás menor de peso que yo, tú bajas, yo te, ellos llevan todo el equipo, con las cuerdas, entonces te voy bajando, te voy bajando, te voy bajando, hasta que recojas el aguilucho, entonces yo ya te subo. Pero ellos vieron que no, que era demasiado peso, cada uno de ellos pesaba como unos 80 kilos. Dijeron, no, podemos tener un accidente. En ese momento va pasando un niñito, un niñito con sus guarachitos, un niñito pobre, pero un niñito muy delgadito, un niño chico, lógico, y se les vino esta idea, bueno, si le hablamos al niño, y le amarramos la cuerda, él está muy ligerito, en peso, entonces, es más fácil que él, nosotros extendamos las cuerdas, él agarre al aguilucho, entonces ya lo subimos rápido, y ya no es tanto problema del peso. Entonces le dijeron, nene, nene, ven para acá, mira, ¿ves ese aguilucho? Dice sí, sí, está herido. Bueno, entonces nosotros nos dedicamos a rescatar estos animalitos, a llevarlos a un hospital de animalitos, y ayúdanos, te amarramos la cuerda, y entonces te vamos descolgando, hasta que tú agarres el animalito, y ya te subimos rápido, tú estás ligerito en peso, y no va a haber tanto problema. El niño se quedó pensando, por unos segundos, y dijo, sí, sí lo hago, siempre y cuando, el que detenga la cuerda, sea mi papá. Qué tremendo. Porque el niño sabía, que el papá, no iba a dejar que se fuera al voladero, pero cualquiera de ellos, probablemente sí, pero el papá no, con todas sus fuerzas, con todo su amor, con todas sus ganas, no iba a permitir, que el niño se le fuera de las manos, en los que el niño se le perdiera. Yo recojo ese aguilucho herido, siempre y cuando, el que detenga la cuerda, sea mi papá. Qué fe, qué confianza tenía, este niño, en su papá. ahora, hagámonos una pregunta, esa confianza, tienen nuestros hijos, en nosotros, esa confianza, tienen nuestros hijos, en nosotros, vuelvo a repetir. En otro punto, sobre la educación de los hijos, quiero que abramos nuestras Biblias, en Proverbios 29, vamos a ir armando el tema. Nosotros no dejaríamos, que un niño se perdiera, uno de nuestros hijos se perdiera, ni de chiste, haríamos todo el esfuerzo, porque no se perdiera. Vamos a ir a Proverbios 29, 17, esto también nos va a servir, para la plática, dentro de ocho días, la administración, si el Eterno lo permite, dentro de ocho días, voy a administrar, cómo educar a los adolescentes, ahorita vamos con los niños. Proverbios 29, 17, dice, corrige a tu hijo, y te dará descanso, y dará alegría, a tu alma. A ver todos, a una sola voz, mis amados, amén. Corrige a tu hijo, y te dará descanso, y te dará alegría, a tu alma. Vamos a Proverbios, atrásito, Proverbios 13, 13, verso 24, muchos papás, vamos a hablar ahorita, sobre lo que son los premios, sobre lo que son los castigos, qué dice la Biblia, cómo hay que hacerlo. En Proverbios 13, verso 24, si lo tienen, mis amados, dice, el que detiene el castigo, a su hijo, aborrece, más el que lo ama, desde temprano, lo corrige. A ver todos, a una sola voz, amén. Así que hay que corregir a los hijos. Vamos a Proverbios, ahí mismo, Proverbios, adelantito, 23, Proverbios 23, 13, ve anotando las citas, o si no después, vas a adquirir, por favor, el disco, recuerda, aquí no hacemos negocio con la palabra de Elohim. Proverbios 23, 13, dice, si lo tienen, mis amados, dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Y esto nos va a servir para la tercera infancia, y para entrar en la adolescencia. ¿Cómo dice, mis amados, el 13? Amén. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Amén. Ahora, para llegar a ser médico, arquitecto, profesor, etcétera, hay que estudiar. Para todo eso hay que estudiar, hay universidades, etcétera. Pero, para ser buenos padres, no hay una universidad, no hay una universidad. Cuando yo no conocía al Eterno, a Yashua Hamashiach, yo decía, bueno, realmente no hay un libro exactamente que nos enseñe cómo ser papás. y ciertamente muchos psicólogos escribieron muchos libros sobre cómo educar a los hijos, pero la máxima enseñanza está aquí en la Biblia, de cómo ser buenos padres. Entonces, el que estaba equivocado era yo, por ignorante, por no leer la Biblia. Una vez que empecé a estudiar la Tanaj, la Biblia completa, el antiguo y el Brihadashah, entonces, el antiguo pacto y el Brihadashah, me di cuenta que el ignorante era, yo vuelvo a repetir. Entonces, sí hay un manual para educar a los hijos, aquí está. Además, con esas citas, esas tres citas de Proverbios, de Michelle y de Proverbios, del Rey Salomón, encontramos que hay que corregir a los hijos. Pero, ¿cuántas veces se deja pasar momentos de berrinches de los niños y no se les corrige a tiempo? Después, va a darte muchos dolores de cabeza. Entonces, decía yo que para ser médico, arquitecto, etcétera, sí se estudia, pero no estudiamos para ser padres. En un momento se convierte uno en padre, en mamá, también, las que son mamás, y hay gran responsabilidad en educar a los hijos. Anota bien eso, hay gran responsabilidad, hay mucha responsabilidad en ser papás. Más responsabilidad que ser, tener cualquier profesión, para explicarlo más claro. Ahora, algunos piensan, mis amados, que ser un buen padre, o una buena madre, es dar todo, y no recibir nada. Muchos dicen, no, pues yo le doy todo a mi hijo, yo de él no espero nada. O muchas mamás, y yo le doy todo, no espero nada. pero la experiencia nos ha dado a entender esto, ciertamente se recibe mucho de ellos, de los hijos, cuando son educados en el temor del Ojim. Cuando son educados en el temor del Ojim, Yahweh, recibimos mucha satisfacción, muchas alegrías, no recibimos tragos amargos, porque fueron educados, conforme a la Biblia, no como, conforme a un patrón, de un psicólogo ateo, por así decirlo, de un psicólogo que no cree en la Biblia. Entonces, nosotros no lo vamos a, no vamos a educar a nuestros hijos, a criar a nuestros hijos, según, el modelo de un psicólogo, o una psicóloga, que no teme a el Ojim, sino conforme a la Biblia. Ahora, el resultado, y esto es muy importante, de una buena formación, el resultado de una buena formación, que tengan desde niños, se da en la edad adulta. Vuelvo a repetir, el resultado de que los eduquemos bien, desde niños, lo vamos a ver en la edad adulta. Cuando una persona llega, a consultarme, por así decirlo, en lo espiritual, o en lo físico, pues, hay una pregunta, que yo le hago a las familias, ¿es feliz? ¿Es feliz usted? ¿Hace felices, a los que le rodean? Entonces, quiere decir que fue bien educado. Es decir, la felicidad, está en la santidad, no fuera de. Solamente la felicidad, se encuentra en la santidad, no fuera de. Fuera de la santidad, hay pecado, y el pecado trae, lógico, es transversión de la Torah, y el pecado, trae muchas consecuencias, entre ellos, la infelicidad de cualquier tipo. Entonces, tú vas a ver que el resultado de educar bien a tus hijos, aunque el tiempo ya es corto, ya viene, bendito es su nombre, pero el resultado de educar bien a nuestros hijos, se va a reflejar en la edad adulta. Que la persona, sea feliz. Vamos a suponer, entonces, el niño fue educado, con el temor del ojín, llega a ser grande, y va a ser, él, él, va a ser feliz, muy feliz, y también va a ser felices a los que le rodean. Si se casa, vamos a suponer, se casa, tiene sus hijos, va a ser feliz a su esposa, a su esposo, va a ser feliz a sus hijos, pero si la persona vive infeliz, así va a ser de infelices a los que le rodean, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, porque pueden tener una educación muy buena en cuanto a lo universitario, en cuanto a lo catedrático, pero nunca fueron educados en cuanto a la Torah, el temor del ojín. Entonces, en esta quejila, en esta congregación, eres ministrado conforme la Torah de Yahweh, conforme la Tanaj completa, la Biblia completa. Ahora, el amor, anótenlo por favor, facilita las cosas, si hacen las cosas con amor, va a facilitar las cosas, pero ahorita vamos a ver qué características tiene que tener el amor, según la Biblia, no según yo. El amor va a facilitar las cosas para la educación de nuestros hijos. Ahora, lo que yo he aprendido con el tiempo es lo siguiente, y si gustan anotarlo, los hijos son sanos tanto por lo que comen, como por el amor que reciben. los hijos van a ser sanos, los hijos van a ser sanos tanto por lo que comen, tienen que comer bien, tienen que ser alimentados bien, como por el amor que reciben. Si un niño recibe muy buena alimentación, recibe alimentación de leche, huevo, pescado, carne, de la que está permitida en la Torah, lógico, y ese niño está muy bien nutrido físicamente, pero no recibe un amor genuino, un amor puro, entonces no va a crecer tan sanamente y va a ser un niño enfermizo en lo espiritual y también en lo físico, a pesar de que aparentemente tenga sus defensas altas. La gran mayoría de casos de asma, independientemente del tema que ya di de liberación demoníaca, la gran parte de los casos de asma son casos de niños mal atendidos, niños frustrados, niños con trauma. Ahora, el orden divino es otro punto, el orden divino es que el papá, el padre, el papá, sea primero autoridad y después afectividad. Fíjense muy bien en este orden porque es la Torah. No voy a estar ministrando ahorita otra vez para Shod, no, eso ya lo vimos. La autoridad debe ser el papá y en segundo punto afectividad, debe ser, sí, debe ser afectuoso y amoroso con sus hijos, pero primero es la autoridad y eso es dado solamente por Elohim, por Yahweh. Ahora, la mamá, en el caso de la mamá, primero, ahí se invierten las cosas, por así decirlo, primero debe ser afectividad y después debe ser amor, amor. Primero debe ser afectividad y después debe ser amor de autoridad, es a lo que me refiero. Entonces, la mamá debe ser afectividad y después autoridad amorosa. Pero ella no puede suplantar la autoridad de Hashem, Yahweh que ha puesto, no puede suplantar la autoridad del varón porque si suplanta la autoridad del varón, los hijos serán miedosos, temerosos, frustrados, traumados, etcétera. No van a crecer sanamente y pueden estar en un buen peso corporal, en una buena talla, estatura física, perdón, pero su talla espiritual, su altura espiritual va a ser muy raquítica porque se invirtió ahí. ¿Cuántas veces, miren la práctica, lo veo yo, ¿cuántas veces el papá fue un alcohólico o un drogadicto? Se desentendió de la familia y entonces tuvo que tomar las riendas del hogar la mamá. No le quedó otra, valga la expresión, pero eso no es lo correcto, pero no había de otra, pues. Entonces tomó las riendas del hogar la mamá. El problema y lo hemos visto ya como mesiánicos es esto, que cuando el papá conoce a Yahshua se liberta, entonces ya debe ser él la autoridad, pero el problema es que la mujer luego no se quiere bajar del caballo, no se quiere bajar de la autoridad, ella quiere seguir llevando las riendas del hogar y ese es el problema. Entonces, para tener salud en lo espiritual y en lo físico, el papá autoridad y después afectividad y la mamá primero afectividad y después autoridad amorosa. Ahora, la autoridad no deberá ser confundida con la exigencia extrema. La autoridad no deberá ser confundida con la exigencia extrema. Fíjense muy bien lo que estoy ministrando, mis amados. La autoridad no deberá ser confundida con la exigencia extrema. Anótalo, por favor, te va a servir de mucho. Aunque Yahshua jamás ya viene pronto, pero tenemos que estar bien preparados como papás. La autoridad no deberá ser confundida con la exigencia extrema. Y la afectividad no deberá confundirse con solapamiento y consentimiento. Este punto es muy importante y no quiero pasar al siguiente hasta que quede bien comprendido. La autoridad no deberá ser confundida con la exigencia extrema. Agarrar a los hijos a palizas por cualquier cosa. No, eso no es autoridad. No. La afectividad no debe ser confundida con solapamiento. Mi hijito esto, mi hijito, el otro, todo el tipo de solapamiento y consentimiento porque va a haber problemas. Una vez que queda entonces aclarado este punto, paso al siguiente punto. Tenemos que comprender que no todos los hijos son iguales. cada uno, mis amados, es distinto, cada uno es distinto, incluyendo a los gemelos idénticos, genéticamente hablando, valga la redundancia. Entonces, los hijos no son iguales, incluyendo los gemelos idénticos. Otros son los que son llamados cuates, por así decirlo, eso lo vamos a explicar después. Entonces, podrán ser iguales físicamente pero no en su temperamento, no en su temperamento. Ahora, ¿qué es el temperamento y qué es el carácter? Son dos cosas diferentes que a veces se confunde. El temperamento se trae de nacimiento, es decir, el eterno así permite que se tenga el temperamento. El temperamento puede ser que sea muy efusivo, la persona muy efusiva para lavar, muy efusivo para hablar, muy efusivo para esto, muy efusivo para su trabajo. Y a lo mejor hay otra persona que es K2, que es santa, pues, pero no tiene un temperamento tan efusivo, pero no deja de ser K2. El problema sería que no fuera K2. Ahora, decirlo que el temperamento se trae ya de nacimiento. El carácter se adquiere por vivencias del medio ambiente en que se desarrolla una persona. Por eso hemos hablado aquí de la amargura, ahí entra el carácter, un carácter amargado, un carácter resentido por no perdonar. Eso no tiene nada que ver, nada con el temperamento. Entonces, el temperamento ya se trae, el carácter se adquiere por vivencias del medio ambiente en que se desarrolla una persona. Ahora, esto es importante que lo anoten. Hay que conocerlos más a nuestros hijos, hay que conocerlos más para educarlos mejor. El problema está en que en la época actual se está tan ocupado el papá, tan ocupada la mamá y hemos ministrado y perdón que lo repita los huérfanos de guardería donde se encargan otras personas que no son los padres de educar a los hijos. Pasan más tiempo del día en la guardería y entonces la mamá se pierde muchas cosas preciosas del crecimiento de sus bebés. De repente ya pueden decir papá, agua, pan, etcétera y la mamá se perdió ese gran regalo por la cuestión del trabajo porque se está violando la Torah. El padre debe salir a traer el pan y la mamá tiene que estar con los hijos cuidándolos y educándolos. Entonces, ¿cómo se van a educar mejor si no se conocen? Entonces, lo primero es conocerlos más para educarlos mejor. Otro punto importante, lo que ven lo harán, lo que ven los hijos lo harán. Ellos son como esponjitas, ellos son como grabadoras, graban todo, chupan todo, ellos están pendientes de qué dices, cómo te mueves, qué haces, etcétera. Muchas cosas sí se dan por herencia genética pero la gran mayoría es por lo que ven. Ven cómo hablas, ven cómo caminas, ven cómo te sientes, te sientas, perdón, y entonces eso lo van imitando los niños. Entonces, lo que ven lo harán. ¿Qué tenemos entonces que actuar? ¿Cómo tenemos que actuar? Santamente, siempre santamente, con mucho respeto, que nos vean los hijos, los niños, bueno, tú que tienes tus niños chiquitos, que te vean ecuánime, que te vean calmado, por así decirlo, para que eso entonces tú lo transmitas a tus hijos. Ahora, ¿qué debemos de ser los padres para los hijos? ¿Qué debemos de ser? Modelos, anótalo, modelos dignos de imitar, modelos dignos de imitar, porque nuestro modelo es Yahshua HaMashiach, pero ellos van a conocer a Yahshua HaMashiach, al Mesías de Israel y Salvador del Mundo, a través nuestro, a través de nosotros como papás. Ellos no lo van a aprender eso en la guardería. ¿Cómo lo van a aprender? Si las guarderías no enseñan eso. ¿Cómo lo van a aprender en las escuelas de cualquier tipo, oficiales o particulares, si en las escuelas no ofrecen Torah? ¿Cómo lo van a aprender? Ellos lo van a aprender a través tuyo. Entonces, ¿qué debes de ser tú, papá, para tu hijo, mamá para tu hija? Modelo digno de imitar. Ahora, si nosotros nos convertimos en modelos dignos de imitar, ya dimos un gran paso, un gran salto para la buena educación de nuestros hijos. El hijo tiene que imitarte a ti, pero si tú no has conseguido todavía una santificación, entonces, eso va a imitar de ti. Vamos a hablar dentro de poco sobre otros tipos de situaciones, de pecados, como la mentira, etcétera. Ya hablamos sobre el enojo, la amargura, el no perdón, todo eso ya lo hablamos. Entonces, si el niño o niña está tomando eso de ti, eso es un veneno para su vida espiritual y para su vida física. Tú tienes que saber perdonar, tienes que bendecir, no tienes que ser mentiroso, no tienes que ser enojón y entonces eres un modelo digno de imitar. Ahora, preguntémonos y seamos sinceros, ¿estamos siendo modelos dignos, dignos de imitar o no? Si no, entonces, mis amados, seamoslo, seamos modelos dignos de imitar. Voy a pasar al punto del niño entre dos y a seis años, el niño de dos a seis años. Al niño pequeño entre dos y seis años cuando se le da una orden se le expresa nada más esto. Vas a hacer esto, vale la redundancia, vas a hacer esto, te vas a comer tu sopa, vas a hacer esto, nada más la orden es explícita. No se le dan explicaciones variadas porque todavía no está en edad de captar la explicación que tú le vas a dar. Te vas a comer tu sopa, no le vas a decir que la sopa y la carne tienen vitaminas porque eso no lo va a entender el niño de dos a seis años. A veces es risible, no me burlo, sino que es risible en, vaya, en el buen sentido de que papá le dice, mira, cómete tu sopita porque tiene vitaminas. Si quiere saber el papá lo que es la vitamina, si el papá no lo sabe, cómo va a saber el niño, las proteínas que serán. Entonces, no se le dan explicaciones de cualquier orden que tú le des. Ahora, al hijo un poco mayor, entre siete y doce años, al darle una orden, ya se le explica, se le expresa, vas a hacer esto por esto. si se le da una explicación, ya se le da una explicación, va a la redundancia, entonces, se le expresa, vas a hacer esto, te vas a comer tu sopa, ¿por qué? Porque tiene vitaminas, ¿qué son las vitaminas? Te van a ayudar a que tengas energía, así vas a poder correr, vas a poder estudiar, vas a poder captar en la escuela, vas a poder, en primer lugar, captar la Torah, aleluya. ¿Ven? Entonces, ya se le dan explicaciones al niño. Ahora, no es el tema de los adolescentes, pero quiero adelantar algo. Al adolescente, anótalo, por favor, te va a servir mucho. Lo vamos a decir dentro de ocho días, pero, al adolescente se le da a escoger, haciéndolo sentir responsable de las decisiones que tome. Lo voy a volver a repetir. Al adolescente se le da a escoger haciéndolo sentir, que él sienta que es responsable de las decisiones que tome. Es muy importante esto, mucho muy importante. Entonces, al adolescente se le explica y se le dice, fíjense muy bien, pongan atención aquí tantito, le dices, hay esto o esto. Tú eliges. se le da la, perdóneme la expresión, se le echa la responsabilidad a él. No se le da una explicación, mira, es que esto no, hay esto y esto. Él ya entiende, más como están los medios de comunicación ahora. Entonces, ya no se le da una explicación en cuanto, sí se le puede orientar que lo que le conviene, miren, voy a poner un ejemplo bíblico, escoge entre la vida o la muerte, dice la Torah de Yahweh. El adolescente ya sabe que le conviene, si es que lo sabe, pues, o si es que lo quiere elegir más bien. Pero por algo está en la Torah, hay esto, hay vida o muerte. Si sigues mis mandamientos, dice Hashem, Yahweh, te voy a bendecir en esta forma, pero si no lo sigues, te van a seguir estas maldiciones. Bueno, lo mismo es para el adolescente. Se le da a escoger, vuelvo a repetir, haciéndolo sentir, que él sienta que debe ser responsable y así lo va a hacer de las decisiones que él tome. Él tiene que escoger, pero nosotros como papás, vuelvo a repetir, maduros, espiritualmente, kadosh, santos, kadoshim, como papás, siendo, siendo, modelos dignos de imitar, podemos entonces con autoridad decirle al hijo, mira, hay esto y esto, te conviene esto, pero tenemos que ser modelos dignos de imitar, porque si el hijo adolescente, que no es el tema hoy, pero quiero adelantar un poquito, se da cuenta que su papá es mentiroso, que su papá no hace bien sus negocios, que su papá hace esto, que su mamá hace el otro, etcétera, no está siendo un modelo digno de imitar, no tiene ninguna autoridad, no tiene ninguna autoridad para decirle al hijo, mira, hay esto y esto, te conviene esto, va a decir, ¿por qué no lo tomas tú? ¿por qué no lo tomas tú? Pero eso lo vamos a ver con más calma, más detenimiento dentro de ocho días. Volviendo a la niñez, los niños pequeñitos, los niños de dos años, voy a hablar de dos años, el niño ya no sólo verá, sino que observará, los niños se vuelven muy, muy observadores. El niño ya no sólo oirá, sino que escuchará. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Por ejemplo, vamos a poner que tú estás en una reunión, hay varios hermanos, hay varios ajín, y tú estás oyendo que hay otras conversaciones, pero no estás escuchando porque no estás entendiendo, se oye, pero no se entiende. pero si alguien pone atención, no es lo correcto, ¿verdad? Si alguien pone atención, ya está escuchando, porque escuchar quiere decir entender, no solamente oír, se oye, valga la redundancia, con el oído, se escucha, se entiende con el alma. ¿Se entendió? Amén. Entonces, el niño decía yo, no sólo verá, sino que observará, no sólo oirá, sino que escuchará. Entonces, si el papá o la mamá no es un modelo digno de imitar, entonces, él va a estar observando que su papá hace eso, y eso va a hacer, y va a llevar una conducta errónea que lo va a llevar a muerte y muerte eterna. Si él, por ejemplo, escucha conversaciones no agradables de sus padres, eso va a llevar al alma, y eso lo puede llevar a muerte eterna. La época de la primera y segunda infancia, es la época de los accidentes caseros, de los accidentes en el hogar. Por querer investigar el niño, el mundo va a empezar con accidentes, por eso decíamos en el tema pasado, que tú tienes que limitar a tu hijo en su territorio. No puede llegar y agarrar cualquier cosa porque puede ser peligroso. Por ejemplo, un contacto de electricidad, he visto niños que han sido botados dos o tres metros por una descarga. ¿Por qué? Porque el papá nunca le dijo no hagas eso, no metas un pasador ahí, un clip, porque te puede dar un toque. Nunca se lo dijo porque le permitió, le permitió hacer muchas cosas que no eran correctas. Los accidentes caseros, por ejemplo, lo que más veo yo como médico es los accidentes va a la redundancia por quemaduras en la cocina. Entonces, algo tan sencillo, recuerda que esta es una plática para papás, no es tanto una administración para que sepas escatología, no, 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 eso ya vamos viendo también. Los mangos de los sartenes y todo debe ser hacia adentro de la estufa, porque el niño pequeñito siempre quiere investigar qué hay arriba y cuántas veces ha dado así un golpe hacia el mango del sartén y se le ha venido agua hirviendo. Eso lo hemos visto mucho, hemos visto muchos niños quemados y es una tristeza quemaduras de tercer grado y prácticamente en todo el cuerpo que son mortales. Hace tiempo yo le pregunté a un estudiante de medicina porque así lo exigía, nosotros tenemos que ir también aleccionando a otros, ¿qué quema más? ¿Agua hirviendo o atole hirviendo? Me decía el estudiante es igual, sí, exactamente igual, lo que pasa está que afecta más el atole, lo menciono porque hay muchas quemaduras por atole, porque el atole como es espeso no escurre rápidamente, el agua sí, el agua cae, 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 quema al niño pero resbala y el atole es espeso y quema más, sí, sí quema más. La conclusión es que quema más no es igual, ¿amen? ¿Tú vas a decir eso qué tiene que ver? Mira, tenemos una escuelita aquí y tenemos que educar a nuestros niños y también tenemos que educar a los papás de cómo hacer las cosas. Algo tan sencillo como lo que acabo de explicar puede evitar cantidad de quemaduras y de muertes en infantes. Ponerlos, sartenes, con el mango hacia, hacia adentro, no hacia afuera. Ahora, paso a otro punto, por la naturaleza caída, es decir, por la naturaleza caída por el pecado de Adán y Eva que no tiene nada que ver que el niño trae el pecado original, no, sino ya la naturaleza pecaminosa que ya hablamos de los ojos fueron abiertos, el niño que es muy pequeño de dos a cuatro años piensa así, el yo, el me y el mi, yo, piensa en nada más en él, me, fui, me, vine aquí, me, esto, me, me, y esto es mío, mío, mi juguete y él no lo comparte. Si el papá y la mamá son kadoshim y estudian, son temerosos de lo jim, entonces ese yo que va hacia el orgullo y no debe de ser el me, todo el tiempo pensando en él, el mi, la posesión, pasa a la generosidad, entonces pasa del yo al tú y al nosotros y entonces ya comparte sus juguetes. Tú podrás decir cosas tan sencillas como esta pueden llevar a un niño que tome todo, o sea, que él siente que le pertenece todo, si tú no le pones un alto a tu niño que todo llega a otro hogar y todo lo agarra, entonces quiere decir que estás siendo un modelo no muy digno de imitar porque está viendo eso en ti. Los niños son el reflejo de los padres y eso puede causarle muchos problemas por eso después se vuelven ladrones. Bueno, qué problema es si tomo este clip desde la oficina pero yo trabajo aquí, ¿no? Sí, pero no es tuyo. Este lapicero es de la oficina yo trabajo aquí, es de esta dependencia de gobierno pero yo trabajo aquí, ¿no? ¿Qué problema hay si me lo llevo? No, eso es un robo. Todo empezó porque al niño no se le pudo, no se le supo más bien enseñar que no debería de tomar todo. No le corresponde tomar todo y tomar lo que se le antoje. No, eso es muy importante, mucho muy importante. Lo veo por ejemplo en la oficina pastoral. Voy a poner un ejemplo muy claro, no te apenes si te ha sucedido, para eso estamos, para que todos nos vayamos educando. Cuando entran tus hijos y empiezan a brincar en los sillones yo estoy viendo cómo eres tú. Es decir, el no respetar el espacio del otro, si me doy a entender y tú puedes decir pero son niños, no saben, no sí saben, no sí saben, claro que sí saben. Cuando yo llevaba a mis niñas, que eran niñas, a otro lado, no vas a tocar nada. Vas a estar junto a mí, junto a tu madre, pero no vas a tocar nada, ¿entendiste? Sí, entendí. Ya entendía que ella no podía tocar nada porque le pertenece a la otra persona. Eso sería violar algo, un espacio y después entonces tener problemas yo como papá. Entonces, ciertamente se les va diciendo no, eso no está bien, eso lo vamos a quitar. No todos son demonios, es mala educación y entonces esta plática es para que eduquemos bien a nuestros hijos. Ahora, hay claves, por así decirlo, claves. Esto no es una receta de cocina, pues, pero si hay claves, hay puntos claves para que tú puedas educar bien a tus hijos. si tú cumples mi amado aj, hermano, ajot, hermana, ajín, hermano, si cumplimos todos los puntos que yo voy a decir a continuación, vas a tener hijos bien educados, vas a tener hijos vencedores, porque somos, estamos en Yahshua, vamos a tener hijos exitosos, o sea, con éxito, pues. Una persona que no tiene éxito en su carrera profesional o en su trabajo secular es porque le faltó visión al papá y no estamos criticando que el papá no haya podido ir a una universidad. No, 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 vamos a ver de cosas tan, tan simples, pero que si tú las llevas a cabo vas a tener bendición. ¿Qué necesidades tienen nuestros hijos? Vamos entonces, vamos a titularlo así, necesidades de nuestros hijos, entonces le vas a poner número uno, la necesidad espiritual es la más importante, la necesidad más importante es la espiritual. Entonces, hay que enseñarles a nuestros hijos, estoy hablando de los niños chicos, que existe Elohim, Dios, Elohim, que existe, porque hay tantas teorías que les van a meter después en la, en la, en la primaria, que si venimos del mono, bueno, si el profesor quiere venir del mono es su problema, ¿no? Pero, si no le, no le, no le pones esto en claro, puede ser desviado, pero la necesidad más importante de la espiritual en señales es el que existe el Elohim, número dos, de este mismo, el temor a Elohim, es decir, el temerle, pero no por terror, sino por amor, a Yahweh, a Yahshua, alabado es su nombre, el amor a la, a la santidad, guardando los mitbots, guardando los mandamientos, si se, si se cumple esta necesidad, uff, entonces ya las otras ya fluyen solitas, toda, todo fluye solito, la ansiedad más importante es el espiritual en señales que existe el Elohim, perdón que sea repetitivo, el temor a Elohim, amar la santidad, ser kadosh, guardando los mitbots, hay que enseñarles a orar, a orar, ahora, fíjate muy bien, por eso di el tema de la oración, el, sábado, ese tema fue, el tema de la oración, entonces, si no se reúnen los requisitos, para, para que nuestras oraciones, nuestras plegarias, nuestras oraciones, nuestras tefilot, sean escuchadas por Yahweh, Yahshua, como pretendemos que el niño nos imite, sus oraciones podrán ser escuchadas, es inocente, pero si está imitando, que agarra todo, que viola todo, que es mentiroso, se vuelve mentiroso, y a un niño ya de siete años, bien que sabe mentir, entonces, si está imitando eso, desde chiquito, se le está enviando al mismo infierno, se le está enseñando a orar, de una manera que no va a ser escuchado el niño, no va a ser escuchado, porque el niño está imitando a su papá, el papá debería ser modelo digno de imitar, pero como el papá no es un K2, la mamá no es K2, no son santos, entonces, el niño va a imitar cómo orar, y dice, Padre, Yahweh, en el Benchengadol, y Yahshua, Hamashi, dice, no, mi papá es mentiroso, yo soy mentiroso, entonces, ninguno de los dos va a ser escuchado, ni el papá, ni la mamá, ni los niños, ni nadie, entonces, es importante, por eso di el tema de la oración, ya lo tienes ahí disponible en disco, para que, despuésito, para que tú vuelvas a necesitar en tus apuntes, lo revises, y seamos temerosos realmente del Eterno, y entonces, así tengamos hijos sanos. El segundo punto es el amor, ya ministré que el papá debe ser primero amor, y después, perdón, autoridad, y después amor, y la mamá, primero fraternidad, etcétera, etcétera, y después autoridad, la autoridad es el papá, no la mamá, no la mamá, entonces, en este punto del amor, quiero decir que no debe haber máscaras de amor, a veces el papá es muy besucón, o sea, besa mucho a sus hijos, porque siempre está, siempre está ajeno a la educación de sus hijos, siempre está alejado del hogar, para los goyín, los gentiles, los que no conocen a Yahshua, a Hamashiach, a veces el papá es muy besucón, está el clásico hombre, voy a describirlo así, tal cual, el clásico hombre que es muy besucón con sus hijos, es muy espléndido, a veces con la mujer, a la mamá la trae acá, pero porque anda con cinco mujeres, entonces, él quiere, él quiere disfrazar con esa máscara de amor, lo que no le da genuinamente a su familia, eso lo vemos todos los días, yo lo veo todos los días como médico, entonces, como el señor es un adúltero, él quiere darle esas máscaras de amor a su esposa, a sus hijos, a su madre, etcétera, los regalos, eso es muy importante, los regalos en exceso para comprar al niño o a la niña porque no se le dedica tiempo, o no se le da un amor entonces genuino, los regalos para comprar el cariño, te voy a dar esto, te voy a dar el otro, etcétera, uy, todo el tiempo, pero eso es ficticio, lo he visto muchísimas familias amadas durante 30 años como médico, la gloria es para Yashua, debe ser un amor genuino, no máscaras de amor con regalos que solamente sean para comprar el cariño de una persona porque eso les está incitando a la prostitución, de una manera sutil, sutil, se le está administrando prostitución, aceptas un regalo y te llevas bien conmigo y entonces el hijo acepta ese negocio, claro que no se le dice tal cual, no, porque ni el mismo padre sabe que se están moviendo ahí poderes demoníacos, que vuelvo a repetir, no, todo es demoníaco, como número 3, la seguridad, si hablamos de la necesidad espiritual, la necesidad de amor, la seguridad, entonces, en la seguridad tienen que ver varios puntos, si quieres poner así, estar seguro para crecer seguro, estar seguro para crecer seguro, estar seguro en lo que se cree, hay una sola verdad, Yahshua, Hamashé y su Torah, entonces, si se cree, se va a crecer seguro, no va a haber problemas, no va a haber dudas de si el Eterno me va a proveer o no, no va a haber dudas de otras cosas, la seguridad espiritual es la más importante y también está la seguridad en el material, inclusive con que esté construida la casa, eso es mucho, muy importante, si es tu caso, no lo tomes a lo personal, por favor, estoy poniendo varios ejemplos, no vayan a decir, ah, el pastor está hablando de mí, de mí, no, 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 yo estoy hablando en general, en general, por ejemplo, hay hogares que para subir son unas escaleras súper pequeñitas, eso no es que vaya a entrar el niño en una fobia, después vamos a hablar de las fobias en ocho días, que ya también hablamos algo valga la redundancia, pero eso no es correcto, no es correcto entrar estrechamente, eso no es correcto, no es lo más correcto, porque está hablando de inseguridad, de algo que es pequeño, si hay un temblor, cómo se va a salir corriendo, por así decirlo, dónde nos vamos a proteger, no es lo más correcto, eso le va agravando a los niños y también al adulto, pero más a los niños, hace mucho tiempo yo vi un caso de una niña que no podía dormir y no podía dormir, empezó con muchos problemas de insomnio, me consultaron, etcétera, se vio que tenía la niña, etcétera, pero no se encontraba nada físico en ella como tal, entonces algún día esta nenita se puso mal y me dicen doctor, puede usted venir a una consulta a domicilio y fui, cuando yo veo a la nenita entonces, este ejemplo ya lo escucharon algunos hermanos aquí, aquí, hermanos, entonces estaba la niñita así su cama, pero la pared a la cual ella acostumbraba voltearse para dormir tenía una cuarteadura del yeso, no era un muro de carga, entonces no ponía en peligro a la niña era solamente el yeso el que estaba cuarteado pero eso estaba dando mucha inseguridad a la niña muchísima inseguridad traumas terribles la niña todo el tiempo estaba pensando que la pared se le iba a venir encima que iba a acabar ensangrentada etcétera el demonio también trabaja con eso entonces yo le dije a la familia miren háblenle al arquitecto que ustedes conozcan que vean si este muro es de carga no es de carga se vio entonces como decía yo que no era de carga repellen el arquitecto les dirá como repellen pinten bonito pónganle un póster de la naturaleza de un bosque etcétera se acabaron los problemas de la niña pero si no se hubiera visto desde ese punto de vista entonces a lo mejor a la niña se la lleva con el psicólogo y le hacen regresión y hipnosis y entonces la enclaustran más con el diablo hay cosas muy sencillas muy 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 importantes la seguridad económica la seguridad económica a pesar de cómo están las cosas el eterno dice que los hijos de él los beneditrael obedientes a su Torah a los que guarden la santidad no nos va a faltar nada entonces es importante ser genuino con Yahshua la seguridad económica el padre no la mamá el papá debe ganar lo suficiente económicamente hablando para la alimentación número uno para el vestido número dos para la educación como número tres y para la diversión sana de los hijos que si te puede te piden una paleta un helado se los puedas comprar que si ya llegó la época en que el niño puede tener un triciclo puede hacer ejercicio para sus piernas se lo puedas comprar y no estar pensando tener una estabilidad financiera ese tema ya también lo di entonces todos los temas se unen hermanos así si la mamá es la que suple porque entonces está va a la reunancia supliendo la autoridad del padre todo se echa a perder con el segundo punto decía yo de la autoridad del padre si está regalando y comprando a los hijos eso va a ser una catástrofe el papá tiene que ser la autoridad y él tiene que suplir la alimentación el vestido la educación y la diversión de los hijos si es la mamá todo se echa a perder absolutamente porque se entra en un matriarcado y los matriarcados son espíritus de Jezabel y eso ya lo ministramos lo vamos a volver a ministrar para que quede grabado espíritus demoníacos de Jezabel entonces debe ser el papá ahora un punto importante en la seguridad no hablar delante de los hijos si hay problemas económicos por favor por eso tus hijos están ahorita en la escuelita y aparte estamos hablando esto no hablar delante de los hijos si hay problemas económicos porque angustias a tus hijos se angustia a los niños los niños no tienen por qué saber cómo está el dólar o el barril de petróleo a ellos qué les interesa o si se puede comprar X o Z no, no a ellos no les interesa a ellos ellos tienen que vivir su infancia feliz en santidad ¿amen? entonces no no hablar para nada oye no sé cómo le digas a tu esposa oye gordita o la mayoría oye vieja no está vieja oye amorcito mira todo eso a platicarlo en privado no delante de los hijos si se platica delante de los hijos mira yo he notado esto y me consta que cuando llega un matrimonio a consulta llegan con sus niños los papás fíjese doctor que la situación está muy fuerte el niño el niño empieza a hiperventilar empezó a entrar en angustia empieza a tener más ventilación aumenta su respiración pues y entonces ahí estamos detectando que le está haciendo daño al niño el niño ¿qué culpa tiene? ¿por qué pobrecito va a sufrir una liberación de adrenalina? él tiene que disfrutar su infancia si tú no la disfrutaste por X o Z problemas que hayas tenido con tus padres no tiene por qué eso pasar tu hijo tu hijo ya es Bnei Israel y tu hijo tiene que ser feliz y tu hijo tiene que correr que brincar que saltar tiene que canalizar bien su energía pero con orden recordemos que Elohim es un Elohim de orden cuando los padres platican los problemas económicos delante de los hijos lo primero que pregunta el niño o se pregunta a sí mismo dice ¿estará enojado mi papá? ¿estará enojada mi mamá? porque generalmente cuando se habla de estas cosas cuando los padres hablan de estas cosas los hijos notan un tono diferente de voz de su papá o de su mamá no va a decir con calma no lo va a decir con calma mira fíjate mi hija si le habla de hija fíjate hija que la situación está muy fea y me corrieron del trabajo no lo va a decir así no, no, no va a estar angustiado el hombre es increíble pero tiene que tiene que hacerse fuera de o sea no con los hijos ahora vamos al siguiente punto la autoridad debe ser una autoridad con amor decíamos entonces como punto número uno inciso B en este inciso A perdón en este punto no poner apodos a los hijos no poner apodos eso trauma a los niños no decirle groserías a los hijos porque tú ya eres Bené Israel y dice en Efesios 4 que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca entonces todo es bendición no se le dicen apodos si tú le dices negro a tu hijo o chaparro ya tienes que quitarte eso no le tienes que decir negro ni chaparro ya lo he ministrado y suena a forma chusca pero cuando estoy en el consultorio el papá le dice ven negro y él está re huero o sea es increíble no es lo correcto ponerle apodos a los hijos porque no son animales son tus hijos son regalo de Hashem Yahweh amén ahora entonces nada de apodos y nada de groserías nada de campeón también porque muchas veces cuando no conocíamos a Yeshua no pues no le digas así mejor dile campeón no el orgullote después quien lo aguanta porque tú te sientes campeón o sea el niño es reflejo de lo que son los padres ahora pongan un punto importante aquí como hiciste obede si quieren si se complace en todo a los niños al niño a la niña si se complace en todo no va a aceptar prohibiciones si se complace en todo no va a aceptar prohibiciones esto quiero repetirlo otra vez si se complace en todo no va a aceptar prohibiciones no la va a aceptar entonces tú le permites que brinque que haga cosas que no están correctas en otro hogar etcétera que brinque aquí no le dice espérate tantito aquí mi hijito aquí estamos hablando con el pastor o con el hermano como quieras llamarlo estamos hablando aquí aquí te quedas si no lo haces entonces si no le detienes después no va a aceptar prohibiciones y se va a volver un rebelde y te va a dar muchos dolores de cabeza acabamos de leerlo en Proverbios y Micheline inciso C cumplir las promesas como que promesas castigos y premios cuantas veces se le dice al hijo si no te comes la sopa no va a haber esto no va a haber golosina no va a haber chocolate no va a haber un pastel etcétera no te voy a llevar a jugar etcétera recuerda ya somos Bené Israel entonces si se le dice si no te comes tu sopa no va a haber pastel el niño no se comió la sopa y de todas maneras le diste pastel no le cumpliste el castigo entonces el niño jamás te vuelve a creer y te toma y te manipula y eso se llama hechicería después vamos a hablar que es la hechicería pero es manipular en sí a los demás por medio de los sentimientos hay que cumplir los premios los premios yo recuerdo un muchacho de lo administrado que dijo le dijo su papá mira hijo si pasas de primaria a secundaria con promedio de nueve te regalo un reloj y nunca se lo cumplió su papá él pasó con promedio de diez nunca le cumplió el regalo el premio de ese reloj vale la redundancia que él había prometido entonces el niño lo toma por un súper mentiroso nunca le vuelve a creer y esto que te voy a decir es real muchachitos han llorado conmigo en el consultorio y me han dicho doctor se fíjate inclusive no son creyentes doctor mi padre siempre me miente nunca me cumplió lo que me dijo y nunca le perdona porque lógico todavía no conoce a Yashua que no le haya dado ese reloj nunca va a creerle a su papá volviendo a la comida mira cómete la sopa ya dijimos a quien se le dice esto así nada más o va a ser esto por esto se le da una explicación pero si no, no quiere comer si no está enfermo lógico si no está enfermo si no tiene fiebre no tiene parásito no tiene nada si está actuando por capricho por algo porque desgraciadamente vamos a ver que en las escuelas aprenden muchas cosas sus compañeritos entonces no te comes la sopa no entonces no va a haber nada hasta la cena hasta la cena no va a haber absolutamente nada pero volvemos a lo que he ministrado que le gana la voluntad a la mamá sobre todo a la mamá que también puede ser papá pero más a la mamá dice pobrecito una galletita siquiera media tarde ya se echó a perder todo jamás vuelve a creer el niño que tú eres autoridad como mamá también dijimos que es afectividad después autoridad entonces hay cosas tan simples que si tú cumples estos puntos mi amado Aj mi amada Ajot vas a ver bendición del cielo si tú cumples esto pero hazlo hazlo a eso veniste aprender esto lo vas a llevar a cabo a la práctica otro punto el matrimonio estoy hablando todavía en cuanto a la autoridad el matrimonio siempre debe estar de común acuerdo de común acuerdo entonces lo que diga el papá tiene que ser respaldado por la mamá pero primero ponerse de acuerdo si hay algo que ponerse de acuerdo vete para allá hijo los niños ahora ya aprenden mucho con tantos medios de comunicación desgraciadamente los goyín vete para allá pero a ti que eres bene Israel como vienes de venimos del mundo y su concupiscencia lo ministraba yo en el tema de liberación tenemos que quitarnos todo eso todo lo que ensucia nuestra alma pero decía yo si se va a poner de acuerdo me das permiso de ir voy a hacer adelantarme algo con los adolescentes me das permiso de ir a comer a tal lado con la hermana fulana estamos hablando ya de una quejila como tal permíteme tantito vete hacia allá y después te hablamos porque si no entonces el papá dice dile a tu mamá y va con la mamá dile a tu papá y entonces parece pelota de ping pong el pobre no, no sabe a quien le va a hacer caso y si el papá dice sí y la mamá dice no entonces a quien le va a creer y si el papá no es la autoridad suficiente no tiene los pantalones suficientes hay que pensar también en eso mis amados la autoridad fue dada por Yahweh bendito es su nombre entonces no va a creerle a nadie después entonces la autoridad tiene que ser compartida de común acuerdo aunque el papá vuelvo a repetir es autoridad cuando es kadosh santo cuando no es mentiroso lógico lógico si es kadosh no es mentiroso cuando es un modelo digno de imitar el lema será anoten esto por favor el lema será porque te amo te exijo si tú le dices eso a tus hijos vas a tener mucha bendición y yo te lo digo eso también aquí como pastor como Roy porque te amo te exijo hermano porque te amo te exijo santidad porque te amo se te exige santidad si no entonces esta congregación estaría al revés pero bendito es Yahweh que la mantenga y aún mejor entonces el lema será como será el lema si no le exiges a tus hijos si no si tú permites que violen el espacio de los demás la privacidad de los demás etcétera etcétera no le estás amando y lo estás llevando a muerte número que sigue la necesidad de espacio para jugar gritar correr la necesidad de espacio para jugar gritar correr nuestros hijos necesitan ese espacio ahora muchas veces se vive en un hogar muy pequeñito entonces que hay que hacer bueno aquí el eterno nos dio mucho espacio en la quejila por eso tus hijos cuando vienen corren y brincan que bueno que bueno que bueno a mí me da mucho gusto cuando voy hacia alguna junta y veo a tus hijos correr alabado es Yahshua Hamashiach ellos necesitan eso mira yo al ministrar adultos gente adulta pues hay muchos que están frustrados porque nunca jugaron en su infancia vivieron en una casita muy pequeñita y no estoy criticando eso y no tuvieron un patio para correr para jugar para esplayarse y entonces como no jugaron en su infancia viven frustrados deben ser juegos lógico y ya lo vamos a ministrar después que no sean competitivos porque después entra el orgullo y no vamos a enseñarles juegos del diablo como la lotería y cosas de ese tipo no 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 lo mejor es es que corran que brinquen que pateen una pelota que huen una pelota pero no competitivo pero ellos necesitan eso espacio número que sigue reconocer sus éxitos eso es importante eso es muy importante y no va a ser para su orgullo te voy a explicar por qué porque reconociendo su éxito se impulsa a que se supere pero no pasando más allá de reconocerle que lo hace bien lo voy a ministrar hacia un adulto ya lo hemos platicado si un hermano de acá un aj albañil hacía un trabajo aquí en la puerta de la oficina y eso y decía venga pastor perdón venga pastor a revisar cómo quedó quedó muy bien te felicito para el rey de Yahweh hasta allá ya se le reconoció que lo hizo bien no tengo por qué aumentarle más y pavonearlo y decirle oye lo hiciste súper bien como tú no hay nadie eres el único albañil bueno en el mundo porque al rato quién lo aguanta bueno qué será con los hijos hay que reconocer sus éxitos pero hasta ahí nada más eso va a impulsarlos a que se superen si todo el tiempo el papá todo el tiempo el papá no le parece cómo hace las cosas el hijo entonces el hijo va a abandonar tu hogar y va a ser una catástrofe eso mira el mundo cómo está mira el mundo cómo está se está perdiendo por eso suicidios apenas me comentaba una persona que trabaja en el radio que se suicidó un adulto y llegó el hijo y vio que su papá estaba colgado no sé si fue así y el niño el hijo también se suicidó lo imitó claro ahí entran demonios y otras cosas pero qué terrible entonces deseo reconocer los éxitos ahora te voy a poner un ejemplo pero anótalo fíjate fíjate muy bien si se pone más atención al que al niño si se tienen varios niños al que saca malas calificaciones si se pone más atención al niño que tiene malas calificaciones y pobrecito lo vamos a ayudar le ponemos un maestro extra que le enseñe ya se atrasó en matemáticas ya se atrasó en español vamos a ponerle un maestro especial si se le pone más atención a ese niño que sacó malas calificaciones el que tiene buenas calificaciones porque siempre va a haber en la familia alguien que es más listo por así decirlo tiene más sabiduría el que tiene buenas calificaciones baja sus calificaciones para que sea atendido por sus padres que tremendo eso lo hemos visto aquí hermanos entonces dice ah atienden mejor a mi hermano que es un flojo él lo piensa así él no va a pensar otra cosa no va a pensar si a lo mejor le falta vitamina para que piense mejor las cosas o que retenga las cosas o es distraído él no va a pensar eso él va a decir bueno están atendiendo mejor a mi hermanito que es un flojo me vuelvo flojo y así me van a atender mis padres eso lo he visto eso lo he visto eso lo he visto entonces no hay que hacer distinción pero si hay que reconocer los éxitos número que sigue vamos bien independencia ellos necesitan tener cierta independencia no no aprisionarlos y después votarlos porque eso hace la mayoría no aprisionarlos y después votarlos porque si se les aprieta demasiado después se les vota no van a saber qué hacer la mayoría de los de la gente que no conoce a Yahshua Hamashiach y su Torah ellos quieren ser buenos padres aparentemente si es que lo quieren ser quieren ser buenos padres y los aprisionan demasiado y después cuando ya los tienen hartos los votan y es cuando la hija se vuelve prostituta el hijo se vuelve homosexual andan robando andan haciendo esto etcétera etcétera entonces hay que respetar su independencia pero lógico debe ser una independencia que sea bien vigilada conforme a la Torah de Yahweh y tenemos que tomar en este punto de la independencia respetar su crecimiento respetar su crecimiento ¿viste que fácil es? ahora hoy en la noche tú llegas y como si fuera un examen tú dices a ver ¿cómo estoy en autoridad? ¿quién es la autoridad aquí para empezar? ¿papá? ¿mamá? ¿estoy platicando los problemas económicos delante de mis hijos mis hijos juegan corren brincan les permito hacer lo que se les viene en gana etcétera etcétera con estos puntos que tú tienes califícate ahora no veniste aquí para ser apenado no veniste para aprender tú califícate y tú vas a decir no en este punto estoy mal lo voy a corregir y rápido y rápido por el bien de mi familia nunca hay que decirle al hijo esto ya lo han oído varios el papá a veces quiere presumir de más y dice yo a tu edad yo ya cargaba boots en la en el mercado yo a tu edad yo hacía esto y hubo un niño que le respondió a su papá a tu edad Benito Juárez ya era presidente de la república que apenada le dio debemos ser modelos dignos de imitar si se cumple con todo ello no vas a tener ningún problema no vas a tener ningún problema que el eterno les bendiga les guarde usted que oyó este audio puede usted bajarlo copiarlo y regalarlo si nos basamos a la Torah de Yahweh tendremos bendición Shalom Obrahot paz y bendiciones y bendiciones y bendiciones y bendiciones